Los compiladores de la obra, María del Carmen Rodríguez y Manuel Salgado, han reunido doce historias diferentes e incomparables escritas por doce mujeres cuyos personajes tienen en común su rol de madre, sin olvidar por ello su esencia de mujer. En este libro, las mujeres, madres a la vez, nos demuestran su capacidad para crear un mundo que abarque a todos los mundos. Ellas saben que el universo entero es nuestro hogar y se afanan en plantar árboles en medio del desierto y hacerlos crecer, cuidando de la tierra inagotable de sus vidas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.